En todo el planeta Tierra están ocurriendo cosas extrañas. Solo en el año 2022, la Tierra se abrió como una vieja nuez, revelando pueblos sumergidos y jardines fantasmas. Las personas sufrían olas de calor extremos, langostas y tornados de agua, contemplando con asombro las olas de color azul neón, los peces que llovían del cielo y las rocas hambrientas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este canal. No es necesario entrar en pánico. Una vez que se comprende la naturaleza, la seguridad y la protección están casi garantizadas. Sea cual sea el caso, el video de esta ocasión les proporcionará información sobre dichos eventos y mucho más. ¡Entonces comencemos! Ola de calor extrema en Europa ¿A quién no le gustan los veranos calurosos? Sin embargo, el calor no siempre es el adecuado. De junio a septiembre del año 2022, Europa vivió un verano inusualmente caluroso y que batió récord. Por ejemplo, se observaron temperaturas récord en muchos países como en Francia, Alemania, Noruega y Hungría. Por primera vez en la historia, las temperaturas en el Reino Unido superaron los 40 grados centígrados. Esto provocó incendios forestales en toda Europa, el deshielo de los glaciares y una prolongada sequía. Además, no faltaron descubrimientos interesantes y a veces incluso siniestros. Una inusual ola de calor provocó el descenso del nivel de los ríos en Europa y la reaparición de las llamadas rocas hambrientas. Esta es una roca emblemática que advierte de futuras hambrunas debido a las malas cosechas. El significado de eso se puede encontrar inscrito en la roca hambrienta. Si lo ven, llorarán. Esta extraña ola de calor también ha revelado otros secretos históricos. En España, el pueblo sumergido de Aceredo, así como el antiguo asentamiento militar romano, emergieron del fondo del río Lima. En el río Tajo ha surgido el dolmen de Guadalperal, conocido como el Stonehenge Español. En Italia se han encontrado restos de estructuras de madera de la edad de bronce en el río Oglio. En el lago de Como también se han encontrado muchas otras reliquias, como el cráneo de un ciervo que vivió hace 100.000 años. En Serbia se encontró una flota de 40 barcos de Alemania nazi hundida en la cuenca del Danubio, mientras que en el Reino Unido se descubrió un jardín fantasma. De todos modos, todo lo que puedo decir es increíble. Estos hallazgos pueden interpretarse como una advertencia de la Tierra a la humanidad, pero lo que les hemos presentado es solo una parte. Sin embargo, como afirman los científicos británicos, esto es solo el principio. Ya que la situación no hará más que empeorar en el futuro, y que estas olas de calor se convertirán en normales en el año 2035. La octava plaga La desgracia también llegó a Sudáfrica. En el año 2022 se produjeron los peores daños causados por langostas en los últimos 25 años. Las granjas del Cabo Oriental estaban empezando a recuperarse de una sequía que duró 6 años. Entonces apareció un enjambre de insectos voraces, que lo devoraron todo y arrasó con 5 millones de hectáreas de pastizales. Los ataques de langostas del año son una advertencia para los agricultores. Esto se debe a que las langostas ponen huevos, que eclosionan la siguiente primavera. Localmente, los preparativos están en marcha antes de que la octava plaga, una de las 10 plagas mencionadas en el Antiguo Testamento, golpee nuevamente. Y se espera que el nuevo software con inteligencia artificial ayude a detectar y controlar las plagas. Olas brillantes de color azul neón y aguas sangrientas de San Diego Ahora cambiaremos un poco el tema de las historias de terror. Las olas que brillan en azul neón por la noche no son siniestras. Más bien, es un fenómeno que todo el mundo en el sur de California ha estado esperando. Se produjo en marzo de 2022, cerca de San Diego. Este acontecimiento está relacionado con el ciclo vital de un pequeño microorganismo llamado dinoflagelados que viven en el mar. Durante el día, estas algas tiñen el mar con su propio pigmento rojo, fenómeno conocido como marea roja. Por la noche, unas dos horas después de la puesta del sol, empieza a brillar en color azul neón. No solo es hermoso, sino también enigmático. Y los científicos aún no saben qué es lo que hace que las mareas rojas se produzcan con más frecuencia. Lluvia de peces ¿A ustedes les gustan los peces? Pero, ¿y si esos peces cayeran del cielo sobre nuestras cabezas? Si esto ocurriera, no solo los pescadores se alegrarían. En el último año se registraron lluvias inusuales de peces en la India y Estados Unidos. Tal maravilla natural ocurrió el 29 de diciembre del año 2021 en la ciudad de Texarkana, en Texas, cuando los residentes descubrieron que los peces caían del cielo. Un buen regalo para la mesa de la cena de Año Nuevo. Estos afortunados residentes no tardaron en recoger todos los peces que pudieron, y no se olvidaron de presumir de ello en sus redes sociales. Las lluvias de peces son un fenómeno muy raro, pero existen, y los expertos lo llaman frafroskis, o lluvia de animales. Son causados por huracanes y fuertes vientos que levantan a las criaturas de los ríos y océanos y las dejan caer desde el cielo. Esto es un acto un tanto molesto, pero puede ocurrir no solo con los peces, sino también con las ranas, las medusas y los cangrejos. La lluvia de peces se produjo en la India en julio del año 2022. Se dice que los peces aún vivos caían del cielo en masa en varios lugares de Telangana. Por supuesto, las personas no desaprovecharon esta oportunidad para conseguir alimentos frescos y saludables. Por cierto, ¿se puede comer pescados que cayeron literalmente del cielo? Por favor, escríbanoslo en los comentarios. Volcanes de hielo en Estados Unidos El parque estatal de Ledgeworth, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, tiene una fuente de gravedad. El agua se recibe de un estanque en la colina. Construida a finales del siglo XIX, esta fuente sigue siendo la principal atracción de los meses de verano. Sin embargo, si el tiempo es bueno en invierno y la temperatura se mantiene por debajo del punto de congelación durante un largo periodo de tiempo, aparecen volcanes de hielo reemplazando las fuentes. En el año 2022, la situación era exactamente la misma, con la montaña apareciendo reflejada en la superficie del estanque y arrojando niebla. Esta vez su tamaño fue mucho más modesto, pero en el año 2015 se creó un volcán de hielo de más de unos 15 metros de altura. Muchos turistas intentan hacer fotos de cerca, pero respetan las precauciones de emergencia, ya que caminar sobre un estanque congelado es peligroso. Sol negro Existe un fenómeno conocido como el sol negro. Este es un fenómeno que se observa desde la primavera hasta el otoño, cuando millones de estorninos se reúnen y pasan la noche en los cañavelares del Mar de Watt, frente a las costas de Holanda, Dinamarca y Alemania. Las aves de rapiña que quieren tener una cena completa también son conscientes de este fenómeno. Sin embargo, los estorninos tienen defensas. Eso se llama murmuración, cuando un gran número de individuos se mueve como un solo grupo, reuniéndose en grandes enjambres antes del anochecer y se mueven en nubes coordinadas pero caóticas, confundiendo al enemigo. Las aves de rapiña no pueden capturar una presa, a menos que puedan ver claramente a un individuo en particular. Este es el secreto de la supervivencia de los estorninos. Al observar el comportamiento del enjambre, las personas se han referido a eso como el sol negro. La forma en la que la puesta del sol es oscurecida por tantas aves parece casi como si hubiera sido borrada del lienzo del cielo con una coma de borrar. Pero esto no es una advertencia para los humanos, sino para las aves de rapiña. En cuanto el enemigo entra en el campo de tiro, se le bombardea con una montaña de estiércol y vómitos para que deje de cazar. A veces incluso llegan al suelo. Semana de trombas marinas 2022 Una tromba marina es un embudo formado por grandes cantidades de agua y aire que se eleva en lo alto de las nubes. En condiciones favorables, se forman sobre mares, lagos y ríos. Más de una docena de estos tornados se remolina sobre el agua y permanecen durante un periodo de tiempo relativamente corto, que va desde unos pocos minutos hasta 30 minutos. Las trombas marinas son pequeñas en comparación con los tornados que ocurren en el aire, pero su poder destructivo es considerable y no se debe tomarse a la ligera. En agosto del año 2022, se registraron varios eventos de este tipo en Estados Unidos y Europa durante la llamada Semana de Trombas Marinas. El 14 de agosto, un enorme vórtice es visto cerca del pueblo de Paliuli en la península de Cassandra en Grecia. Fue lo que podría describirse como una tromba marina soleada, sin tormentas. Afortunadamente, no causó ninguna destrucción y solo recogió el agua del mar y les dio a los turistas una pequeña ducha ligeramente salada. El 16 de agosto, se avistó un tornado del mal tiempo en Dustin, Florida. La velocidad del viento alcanzó los 30 kilómetros por hora y se desarrollaron tormentas en las nubes. Se ha publicado en la web un video espectacular de esto. Y el 16 de agosto, un invitado similar visitó la bahía de Fawie junto al Canal de la Mancha. El 18 de agosto, una tromba marina golpeó a Reddington Beach en Florida, derribando sillas de playa y otros objetos y asustando a varios transeúntes. ¿Se agredará la tierra? La tierra en la que vivimos está cambiando constantemente y las grietas en la corteza terrestre forman parte de ese cambio, por lo que pueden producirse después de un terremoto o por sí solas. Incluso las pequeñas son peligrosas y dan miedo, pero cuando se trata de grietas enormes, se podría pensar que la tierra se está cortando a la mitad. En el año 2018, apareció una enorme grieta de varios kilómetros en el Gran Valle del Rift, en Kenia. Esto cortó parte de la carretera de Nairobi a Narok, obligando a la población de los alrededores a evacuar. Al mismo tiempo, se produjeron otras tres grandes grietas en el valle a lo largo del ferrocarril Nairobi, Malaba. Esto se debe a la actividad sísmica en la zona y el aflojamiento del suelo debido a las fuertes lluvias. En el año 2022, apareció una grieta de 22 kilómetros de largo en Qinghai, China. De nuevo, esto se debió a un fuerte terremoto de 6.9 de magnitud. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Y no se preocupen, los eventos cataclísmicos como estos no cortarán nuestro planeta por la mitad. Nosotros tampoco dejaremos de ofrecerles videos interesantes, por lo que no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan de los próximos videos. Y llegó el momento de despedirnos. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.